Tengo un plumuero en el otro No, no estaba impuesto Esta muy para arriba Vamos para abajo Ay Le quedan listos de ocho Le quedan listos de ocho Le quedan listos de ocho Me caigan bien a que si fuera mejor Te quedan lindas A ver, me la quiero probar ya Al hecho, le quedan muy lindas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera Te lo pusiste re bien A ver, a ver Ay, mirá Ay, pero siento algo de hierro en el ojo No, no No, 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 no No, 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 no Cerra Cerra Cerra, boludo A ver, me voy a abrir Ahí Bajo lo doy Pero Pero A ver, estoy a ver a dos de ocho No, porque es este ojo Es el otro Que quiero pestañas A ver, a ti a vos A ver, te he visto A ver, a ver Se parece a vos Fiu, fiu, podrás Estoy parecido No, 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 no Escúchame, escúchame No, 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 no No te vas, te vas a poner un costadito Tomás Que en su momento se la saco enseguida Para que vean como le quedan puestas Te la saco en el momento ¿Y si me queda? No, no, boludo No, no se pega Confía Es la prueba Es la prueba que hago con mi hijo Es una prueba Pasame esa pestaña, tío Te le voy a pegar las cosas Es una prueba No, no, te lo juro Te lo juro Es como la boligoma, te lo juro Cerra ¿Te lo enojo? No Es que le quedan medidas por los cerradores Por los cerradores No abres Qué miedo No abras, me dije Me abrí, pescanié Me abrí Abrí Pero vos no ves nada 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 Como quitar un techo Así acá Como que algo que... No te pego No te pego No te pego, boluda No No vas a darme acostumbrada Pero vos yo no tengo estas sabores Dale que se me va a pegar Dale No se pega, boludo No se pega Me arranco de eso Me acuerdo de tijeras Ay me pego boludo No me veo Dale No me veo Dale Dale Pará, boludo Pará Cerra ¿Por qué me presto yo? Me da un vestido si querés Y completamos el look No, no Pero apostate Cambia la mirada Ay, te has chubado Ahora sí Lo voy a dejar más Sí, por favor No, ahora sí No, ahora sí No, ahora sí No, ahora sí No, ese es un pegamento Que no se sale, Nacho No se sale No se arranco No, yo te la saco Porque se me estropean Mirame Abrime No Ay, Dios Ay... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué fuerte... Por favor, mira, mira. Mira, 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 mira. Me da miedo. Hacé un ojito. Qué linda. A Maxi, poné en Maxi y hace. Pará, vení, creó en la cara al chico. ¿Quién voy a ir a ir a ir a la cara? Priscila. Ah, no. No, 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 no. Por favor. Dice Priscila te quiere entrar por ahí. Mi primera Priscila. Priscila. Hola, Priscila. Hola, Priscila. Dios mío. No, le quedan muy bien, boluda. Mirálo viene cerca, por favor. ¿Quién le hizo eso? A ver, 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 a ver. Tenés pestañas. ¿Quién te dice eso? Obvio. Qué hermosa boludo. Dame tu vestido rojo. Mirálo, viene cerca. Me quedan muy lindas. Igual tu marajás es como un techito. Te cambia mucho. Te cambia mucho. Me encanta, eso es muy linda de chica. Serías muy linda chica, aposta. ¿Cómo te llamarías? ¿Cómo te gustaría llamarte? Juana. Ay, qué linda que sos, Juana. Ay, Dios mío. A ver, pero aposta, de verdad, serías una chica linda. Mirá qué linda que sos. ¿Qué pasa? Te vamos a maquillar, Nacho. No, ya está. Ya está. No se me asoja lo mismo. Voy a dormir. Bueno, dale, vamos a dormir, dale. Sacale, dale, Nacho, andate. No, 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 no. Tienes que contar tu secreto ahora. No es un bambi. No, dale, de verdad, vamos a dormir, chicos. Quiero dormir. Durante mañana. Ay, perdónalo, pero soy boludo. Nada, te mato. El dúo, es el dúo. Ay, perdóname, perdóname. No, 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 no. No me duele, dale. No me duele. Muy buenas tardes. Más jaja, cerra. No me duele, ¿viste? Listo. Estoy gegamado. Esperá, prepará, prepará. Dale, agrícola. ¿Quieres que te has probateado? ¡A Maxi, a Maxi, lo va a hacer a Alaysa! ¿Dejas terminar? Te quiero dormir. Llamalo a Maxi, ¿está Maxi ahí? No, pero ponéle afuera, dale, yo estoy dormido. Bueno, entonces no, ya está. A Maxi se puede dormir ya, ¿no? ¡Maxi! No, déjala. Déjala. ¿Y ese vaso quién es ahí? Dani. ¡Oh! Ay si, yo tengo un shock. Me pica la coquilla, me huele, me molesta, me arde. ¡Qué mentiroso! Mirá para arriba. ¡Vácil! No es difícil de sacarla que ponerla. Yo saqué todo. ¿Ya trabajo? Ya está. ¿Te sentís que tenés pegamento? Ya está, no tenés nada, boludo. Está pegado este. No tenés nada. No tenés nada. Pégate la cara. Estás pegateado. Estás pegateado. Estás pegateado. Ay, qué manera de reírme, por favor, los quiero tanto. Estás pegateado este de ahí. Pará, te las pollo, te las pollo. Él tiene pestañas re largas encima. ¿Quién? ¿Vos? Ah, qué botura. Igual yo tengo pestañas bastante largas. A ver, mirá. Pero rubias. Gracias. A ver, a ver, Tiago. Igual siento que se me está por salir. Es que están puestas con el pegamento delante. Ay, Dios. Cuando te saquen las pestañas, ¿podemos dar cien pestañas? Ya me dieron cien pestañas. El domingo vos estabas llenotas cien pestañas. Se me salieron todas. No, de un ojo no tenía ninguna. Ay, no. Cuando hizo así con el CPUs. Sí, todas. Te damos cien pestañas. Te salieron todas. Yo tengo pestañas largas, por eso quizás no te lo notaron. Porque las pestañas son largas. Pero... ¿Para qué te pones entonces? No, no, no. ¿Hechas? Sí. Me quedan muy pocas. Me quedan cuatro. Me quedan muy pocas. Unos marrones. ¿Cuánto pelito? De extensiones. ¿Ven a darme un pelito? Sí, porque las mías son de un pelo, no son como las de Dani. Mías volumen. Vamos, Nacho. Vamos. Dani. ¿Y cómo me llevas a mí? A boca. No, que me dolen las rodillas, boludo. Perdón, boludo. Imagíneme que se subiera. Chao, chicas. Buenas. ¿Qué están haciendo, Dani? Ay, me quedo picando. Coty, ¿qué hace? Eh, afuera tomando algo con coles. Hola, vengo. Sí, voy a venir. Ey, no se vayan a tomar el tele sin mí, eh. Ok. ¿Qué digo? Cerró la puerta. Es que a ver si podíamos hacer pillamanes acá en la pieza de ellos. Nacho, dale, Nacho. Quiero dormir, la verdad. No. Nacho. Yo también me gusta dormir. ¿Cómo me ves? Vea. Bueno, fue el plan de Nacho, que iba a asustarte. No le salió. No sé. Es que estimo tu plan, Nacho. No, me voy a llevar esto. Ven, no lo voy a guardar. No, Nacho. Chao. No, pará. ¿Qué te pasa, Rubio? No. No voy a decir. Bendecías, Juli. Bendecías. Bendecías. ¿Quién? Mentira. Pará, ¿de qué? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No me tiré el pelo. Julieta. ¿Viste vos? No sé esa palma, ¿viste? Sí. ¡Ay, ya! Chao.